Muy buenos días, bienvenidos a un día más de su programa Viva Mejor. Estamos hoy día iniciando el mes de marzo y también hoy es día de cuaresma. Así es que a partir de hoy empezamos a tener nuestra preparación para la Semana Santa con ayuno el día de hoy, ir a la iglesia, pues a recibir las cenizas y a seguir desarrollándonos en nuestra semana. Pues no, el día de hoy tengo invitadas a dos dermatólogas muy destacadas aquí de la ciudad con quienes vamos a tratar un tema muy, pero muy importante y que en los actuales momentos pues está cada vez aumentando su incidencia. Incidencia y son las enfermedades dermatológicas que son muy frecuentes en esta época invernal. Y para esto tengo a la primera invitada, quien es la doctora Virginia Miranda, dermatóloga, médico graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ella es dermatóloga especializada en Francia en el Hospital San Luis de París y es también médico consultora de la Embajada de Francia, catedrática en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en la U.S. de Dermatología e Histología. La doctora Miranda es expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Dermatología y Ciencias Afines a ELCA, directora del Centro Clínico y Dermatológico San Luis, médico consejero, San Luis, perdón, y tiene como su centro médico o clínico y dermatológico en Miraflores, en la calle Segunda y Avenida Central y en la clínica Kennedy de San Borondón. Y sus teléfonos de contacto cuando ustedes necesiten a la doctora van a salir en pantalla dentro de pronto. Doctora Miranda, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Linda, por haberme invitado. No, encantada. Y tenemos como segunda invitada a la doctora Tania Casar Borges, quien es cirujana dermatóloga, graduada de doctora en medicina y cirugía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especializada en dermatología en el Hospital Luis Bernaza, subespecialista en cirugía dermatológica de cáncer de piel en el Hospital Rofo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el 2014, es implantólogo a capilar especializada en Buenos Aires, Argentina, en el 2013, profesora de dermatología en la Escuela de Nutrición y Estética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y tiene su consultorio en la clínica Kennedy San Borondón, quinto piso, oficina 506. Tania, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Y bueno, con ambas aquí, quiero pues que desarrollemos este tema que en los actuales momentos, todos los pacientes, ¿quién no tiene problemas dermatológicos? Si no es un salpullido, si no es una infección en la piel, causada por tantos microorganismos que ustedes muy bien conocen, y que vamos a hacerlos conocer a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, a mediante la nota que tenemos preparada acerca de este tema. Producción, por favor, ayúdennos con la nota sobre las enfermedades dermatológicas más frecuentes en esta época invernal. Vamos, por favor, con la nota. Enfermedades de la piel en época invernal. La piel siempre está expuesta a los cambios climáticos, los cuales pueden alterar el aspecto físico de esta y en extremas ocasiones pueden causar dolor. Estas enfermedades pueden producir irritación, enrojecimiento, ardor, hinchazón y picazón. En la época invernal debido al calor, la piel puede sufrir de Dermatitis atópica, que son erupciones causadas por el calor y el sudor. La persona que padece esta enfermedad puede sentir comezón y tener inflamación en la zona afectada. Infecciones micóticas de la piel. Estas son producidas por microorganismos que crecen cuando hay calor o humedad. Esta enfermedad dermatológica es contagiosa y se manifiesta con erupciones en la piel, así como descamación de la piel. El zarpullido, que son erupciones pequeñas o ampollas, aparecen en la piel cuando está expuesta al calor intenso. Suele observarse en el pecho, cuello y estómago. Muchísimas gracias por esa nota producción, excelente como siempre. Recordándoles a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que tenemos a su disposición el 04-222-1618 para cualquier consulta que ustedes necesiten. Y a través de nuestra página de Facebook, arroba Viva Mejor TV para sus consultas online. Y si nos están viendo fuera del país, www.ucsgrtv y allí nos pueden seguir también. Doctora Miranda, Virginia. Gilda, querida. Vamos a ver. ¿Qué es o cómo se manifiestan estas infecciones, estas enfermedades en la piel y las cuales son las más frecuentes ahorita en esta época invernal? La época invernal, realmente aparte de todas las cuestiones molestias a veces por las quemaduras solares, porque es normal que la gente vaya a la playa y todo esto, también es una época en la cual hay gran cantidad de enfermedades infecciosas, llámese bacterianas, virales, parasitarias, porque las condiciones de calor, humedad, son las que condicionan, estos factores condicionan para que aumente este tipo de enfermedades. Por ejemplo, por el sudor, se produce el sarpullido, que es un bloqueamiento del conducto de salida del sudor. El niño se rasca, al rascarse, no siempre tiene las uñitas limpias, se va a infectar. Y al infectarse se produce lo que se llama piodermitis, o sea, contaminación bacteriana. O sea, se complica el sarpullido por la infección. Y el sarpullido, también yo pienso, como madre, cuando tuve a mi hijo chico, y que por cierto hoy día es el cumpleaños de mi chiquito que ya tiene 29 años. Yo me acuerdo que en época invernal yo procuraba bañarlo más seguido y nunca le salió sarpullido. Y ponerle talco, ahora ya no recomiendan, creo que tanto el talco por las alergias. No se recomienda talco porque seca más la piel, ¿no? Pero yo me acuerdo que lo mantenía siempre limpio y obviamente el sarpullido, creo yo, pues se lo puede detener un poco. Claro, esa parte es importante, no abrigar excesivamente al niño, o sea, tener en cuenta que durante la época invernal, como hace calor y mucho calor a veces, cambios de temperatura súbitos, más calor en la noche, hay que hacerlos dormir solamente muy ligeritos con una camiseta de algodón, no más, no abrigarlo. Porque el sudor va a producir este aumento de taponamiento de la glándula sudorípara y puede, pues, en ese caso, producirse el sarpullido. Mala terapéutica, aquello de colocar talco o polvo de maíz, maicena, que la gente lo acostumbra. Porque eso le va a taponer más los conductos y va a predisponer al prolítico. Entonces, ciertas enfermedades en esta época invernal que han tenido durante todo el año un niño, como por ejemplo la dermatitis herpetiforme, que es de causa genética, digamos, y que se caracteriza por sequedad de la piel y plurito, en esta época por el sudor aumenta, porque se considera que el sudor en estos niños es el desencadenante. O sea, esas enfermedades inmunológicas o de otro tipo. Alérgicas e inmunológicas juntas se van a aumentar mucho más, ¿no? Y qué no decir de las enfermedades infecciosas, sean estas bacterianas, virales, parasitarias, micóticas en esta época aumentan, principalmente las micóticas, ¿no? El hecho de las condiciones de humedad hace que el hongo prolifere y entonces va a producirse, de pronto se ha contaminado con un dermatofito y peor aún con una cándida, va a proliferar enormemente y van a ser unos cuadros terribles. Uno de los más afectados son los bebés por las condiciones de humedad y maceración que tienen en el pañal. Las mamás en este caso, claro. Todas las mamás empiezan a echar la culpa a la marca del pañal que han cambiado, no es eso. No, pues si no, más cuidado de la madre, claro. Es la maceración y el calor excesivo que tienen al estar de paro con el plástico. Las madres tenemos que tener más cuidado en nuestros hijos, más que nada en la parte ya de limpieza para evitar el calor. Tania, cuéntame algo. ¿Es verdad que ahorita en la época invernal también aumentan las parasitosis, por decirte, en los pie, ojos, en los niños? ¿Has tenido experiencia tú en eso? Y quiero que nos ayudes contestando lo más pronto en un minuto, si es posible. Bueno, primero, muchas gracias por estar otra vez invitada acá. Agradezco la invitación de Gilda y también estoy enormemente feliz porque igual me encuentro con la doctora Virginia Miranda, que ha sido mi profesora. Y bueno, ya saben todo el currículum de la doctora. Estamos en familia. Sí, estamos en familia. Yo feliz de estar siempre compartiendo con ella algo. Bueno, las parasitosis son muy comunes en esta época, como dijo la doctora, por el tema de la humedad que está acrecentada por el clima de invierno. Pero se ven bastante lo que son las parasitosis, como son la sarna, como son los piojos, como son cualquiera de las enfermedades que generalmente los vemos más en niños, porque obviamente ellos tienen menos inmunidad o una inmunidad menos madura, como para poder mejorar estas defensas, ¿sí? Sí lo podemos encontrar, generalmente los piojitos son los que encontramos en la cabeza. También podemos encontrar... Y hay cura, hay tratamientos para esto, ¿verdad? Claro, hay tratamientos. El tema es que el tratamiento es muy eficaz, sea tópico o sea por vía oral, pero generalmente si un niño se cura y si alguien más en la familia no se cura, vamos a seguir con este ciclo vicioso.